Una manifestación pasiva en las afueras del jardín infantil Gotitas de Amor llevaron a cabo un grupo de apoderadas que hace más de cuatro meses denunciaron a dos asistentes de párvulos en los tribunales de justicia por abuso deshonesto contra nueve niños. La mamá de los pequeños, cuyas edades fluctúan entre los 2 y 5 años de edad, aseguraron que los pequeños fueron atacados por las tías del jardín e incluso realizaban juegos sexuales con los pequeños, ante lo cual la Fundación Integra, administradora del jardín, determinó alejar a los profesionales mientras se llevaba a cabo la investigación de los hechos. Sin embargo, con pancartas y lienzos instalados en las afueras del jardín Gotitas de Amor en la avenida Héroe de Concepción en el sector de Franque, las mamás de los niños pidieron a los tribunales de justicia mayor celeridad en la investigación. En realidad somos nueve denuncias que hicimos el año pasado para denunciar que nuestros niños habían sido abusados sexualmente en ocasiones son hechos comprobados. Nosotros esta manifestación es una manifestación pacífica que queremos hacer porque ya han pasado, en mi caso, han pasado tres meses. En el caso de mis compañeras hay una denuncia del 2010. Si hubiesen escuchado en ese tiempo y no hubiesen cerrado el caso, hubieran evitado los ocho delitos que hay ahora. Una de las mamás dijo que su hija de tres años está con tratamiento psicológico y ya ha sido observada por tres profesionales. Sin embargo, aún sigue aterrorizada con el hecho de volver a un jardín infantil, lo que la mantiene a ella y a toda su familia muy afectados. Muy, muy afectados. Por lo menos mi hija está con tratamiento psicológico, ya ha pasado por tres psicólogos, sigue con su tratamiento, está afectada, todavía se acuerda. Es una niña que recién cumplió tres años y dice cosas que a su edad no están acordes a su edad, no debería decir. ¿Cómo qué? Cosas muy fuertes, son demasiado fuertes. Cosas que dice y actos que hace, de juegos sexuales. ¿Ella está asistiendo a otro jardín? No, no está asistiendo a otro jardín porque tengo el temor de llevar a otro jardín y como ella está con su psicólogo, la recomendación es que por lo menos aún no y ella al momento de nombrar el jardín, ella no quiere nada, o sea, llora, se acuerda, comienza a decir cosas. La directora del jardín infantil señaló fuera de cámara que ella no puede formular declaraciones ya que todas las comunicaciones respecto de este caso se están canalizando a través de la dirección regional de la Fundación Integra.